¡Hola a todos! Bienvenidos a mi habitación azul. En el vídeo de hoy vamos a hacer un recetario super, super, super sencillo y muy cookie para regalar, para nosotros, para lo que queramos. Y para ello vamos a utilizar productos de Aluacid, porque he hecho un pedido recientemente a su tienda y he recibido este sello que llevaba enamorada de él bastante tiempo y nada más verlo junto con un papel de su nueva colección, esta de boda, pues me ha venido a la cabeza y lo tenía que hacer. Y el papel que he elegido ha sido este. También es para que veáis que aunque esta colección es de boda, yo por ejemplo ni tengo encargos de boda ni nada, la he pedido porque me parece preciosa y tiene muchas otras utilidades. Este por ejemplo para un recetario me parece impresionante. Y este por ejemplo super básico, este igual, este también, este como ya hice para enmarcar y decorar nuestra casa. Y los de flores me encantan. Fijaos que parece que están inspirados en mi base de corte, me vais a decir que no. Así que utilizaré ese papel que os he enseñado, el sello, este tipo de tarjetas que venden en papelerías e incluso en bazares, aunque yo os recomiendo las papelerías porque suelen tener mucha mejor calidad. Y unas cartulinas rosas. Os confieso que quedarían a mi parecer mejor con cartulinas grises, que fueran del mismo tono que este gris. Pero como no tenía aquí y quería grabaros el vídeo ya, pues bueno, lo vamos a hacer en rosa, que será más coquito todavía. Y esto es todo lo que vamos a necesitar. Luego pues le podemos añadir lazos, que también me han llegado un montón de lazos de Rita Rita. Estos de Bichi en concreto nos van a ir perfectos. Y una anilla. Utilizaremos una anilla para la encuadernación de las grandecitas. Bueno, el tamaño de la anilla dependerá de la cantidad de hojas que queráis meter. Así que vamos a empezar como siempre con las medidas. Y como siempre yo pues las voy improvisando un poco sobre la marcha. La idea es utilizar estas fichas, pero por la mitad, para que el recetario sea alargado. Porque quiero utilizar en la portada esta muñequita, entonces pues ya cuando la vi me imaginé el recetario así como en forma de tags. Con lo que las voy a partir por la mitad y les voy a dejar el alto que tienen. Os voy a decir medidas, por si vosotros lo hacéis con cartulina, por ejemplo, y no tenéis este tipo de fichas. Este tipo de fichas miden 22 por quince y medio más o menos, no son exactas, por quince con seis. Y lo que voy a hacer es partirlas por la mitad, es decir, las voy a cortar a once. Una vez tenemos un buen montón, ahora vamos a cortar al mismo tamaño las cartulinas rosas. Vamos a cortar tantas cartulinas como separaciones que las vamos a hacer en nuestro recetario. Pues por ejemplo, entrantes, primeros, segundos y postres, dulces y salados, arroces, carnes, no sé, lo que vosotros queráis. Yo voy a hacer cuatro, lo que os digo, entrantes, primeros, segundos y postres. Vale, ya tenemos cortadas las hojas, así que ahora vamos a cortar el cartón. Me voy a aprovechar del que me han traído de regalo con el pedido y lo que voy a hacer es cortarlo un poquito más grande, dejando pues un centímetro por cada lado y por debajo quedarán dos porque luego encuadernaremos a ras. Así que vamos a dejar un centímetro por cada lado, con lo cual tenemos que cortar el cartón a trece por diecisiete con seis. Y ahora ya vamos a pasar a forrar toda nuestra estructura. Para las tapas voy a utilizar este papel y luego mis cuatro separadores. También los voy a forrar utilizando este y este. Así que voy a empezar por forrar las tapas. Voy a aprovechar la línea de public. Bueno, una vez forradas las tapas por fuera, las voy a terminar de forrar por dentro y lo voy a hacer con la cartulina rosa. Así que para no tener que tomar medidas, simplemente podéis cortarla un centímetro más pequeña de lo que hayáis cortado las tapas o poniéndola así y dejando un pequeño borde haceros unas marcas. Ahora con los dos papeles que había elegido voy a cortar como tengo cuatro pues dos y dos y dos y como esto me media once por quince con seis pues le voy a quitar un centímetro por cada lado y voy a cortar a nueve por trece con seis. Y ahora les voy a hacer unas mosquitas. Así en forma recta. Y lo mismo con las cartulinas. Y ya solo nos falta para terminar lo que es la estructura hacerle las mismas mosquitas a todas las páginas. Mi idea era encuadernar solo utilizando una anilla pero al final dado que me ha quedado así más anchito lo voy a hacer con dos. Voy a usar estas dos anillas porque aunque son un poquito grandes como luego esto siempre puede engordar a medida que podamos ir añadiendo más recetas pues prefiero dejárselo grande que dejárselo demasiado pequeño. Así que ahora lo que voy a hacer es hacer dos agujeritos en todas las páginas. Voy a medirlo primero y luego una de ellas me va a servir de guía para todas las demás. Como quiero que estén lo más separados posibles pues me voy a acercar todo lo que pueda al borde. Y voy a hacerlos a un centímetro y medio del borde y a un centímetro y medio también de la parte superior. Así que cojo mi crop y en la marca que he hecho. Y ahora utilizando el que hemos hecho primero como referencia vamos a ir troquelando los demás. Y una vez tenemos troqueladas todas las páginas vamos a coger nuestras tapas y centrándolas bien centraditas a ojo o mediendo como queráis. Yo lo voy a hacer a ojo. Vamos a hacer también los agujeros en las tapas. Como las dos no me caben lo que voy a hacer es dibujar el círculo. Y ahora vamos a pasar ya a encodernar el proyecto. Y lo que vamos a hacer va a ser poner en primer lugar uno de los separadores, unas cuantas hojas. La verdad es que no he contado la cantidad de hojas que tengo así que las voy a partir un poquito así como primeros y segundos es de lo que más suele haber. Y postres también suele haber bastantes pues voy a hacer como cuatro montoncitos así pues el de entrante es un poco más finito, el de primeros y segundos más gordito y el de postres también gordito. porque también suele haber. Entonces pongo uno de los separadores, un montoncito para entrantes, otro de los separadores en color contrario, otro montoncito, otro separador, otro montoncito, otro separador y otro montoncito. Una tapa y otra tapa. Y ahora voy a pasar todo esto por las anillas. Una vez lo tenemos así vamos a hacer el cierre. El cierre nos va a actuar a la vez como cierre y como sujetador cuando pongamos por ejemplo lo que queremos ver está recetada aquí. Imaginaos pues abriremos nuestro recetario y lo colocaremos así. Simplemente así ya se aguantaría así que si queréis ahorraros cierre lo podéis hacer. Pero con el cierre pues nos aseguraríamos de que se ata y esto no se abriría. ¿Vale? Y para ello lo que vamos a hacer va a ser coger de nuevo nuestra croppadile y vamos a hacer unos agujeritos aquí, aquí, aquí y aquí. Vale, o sea, a un centímetro y medio, a un centímetro y medio y a unos tres centímetros y a unos tres centímetros. Voy a volver a sacar las tapas porque a todos los agujeros de las tapas les voy a poner eyelets. Y ahora vamos a colocar unos eyelets en todos los agujeros. Ahora simplemente lo que haríamos sería pasar por nuestros eyelets un cordón por la tapa de atrás de dentro a fuera. Vamos a cortar un cordón bastante grande como de unos 60-70 centímetros. Y lo mismo por la tapa de adelante. Si queréis no hace falta que lo hagáis tan largo, igual me he pasado un poco. Con que lo hagáis de unos 45 centímetros es suficiente. Esto lo podéis pasar por dentro, si no queréis que se vea el lazo o si os gusta como queda el lazo, pues por fuera. Yo como voy a decorarla por toda otra manera, pues lo voy a pasar por dentro. Corto este sobrante que lo utilizaré para decorar aquí arriba. Y para cerrar pues simplemente haríamos unos lazos aquí. ¿Veis? Y para abrirlo y que se quedara asegurado de pie, abriríamos los lazos, pondríamos la receta de la página que quisiéramos y de nuevo podríamos volver a hacer un nudito. Y de esta manera nuestro recetario nunca se tumbaría. ¿Veis? Nos quedaría asegurado. ¿Qué os parece? ¿Os gusta la idea? Así que nada, les hago los nuditos y ya me voy a poner a decorar la portada con el sello que os he enseñado antes. Y ya terminaremos nuestro tutorial. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues así quedaría terminado nuestro recetario. igual veis un poco exagerado el tema lazos, a mi la verdad es que me encantan y contra más lazos mejor pero si lo veis muy exagerado porque ya veis que hay mucho lazo aquí en los laterales pues podríais evitar poner los de aquí arriba a mi la verdad es que me parece que queda una monada y me ha encantado trabajar con toda esta colección de Albuacid y espero que a vosotros también os haya gustado el resultado, nada si es así como siempre, compartidlo darle a like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo, adiós